Tres, dos, están al aire. Gracias. Buenas tardes. A convocatoria del presidente de esta Junta de Coordinación Política, quien en estos momentos no se encuentra para dar inicio a la misma, se ha acordado por los integrantes de este órgano colegiado que por esta ocasión, la diputada vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la diputada Luisa Gutiérrez Ureña, conducirá los trabajos de la presente sesión. Diputada Luisa, tiene la palabra. Muchas gracias, diputada. Perdón, muchas gracias, secretaria. Buenas tardes a todas y todos los que nos ven por las distintas plataformas del Congreso. Daremos inicio a la sesión, por lo que solicito atentamente a la Secretaría Técnica de Lectura de la Lista de Asistencia y Verifique el Fórum Legal. Claro que sí, diputada. Le informe que conforme al registro de asistencia, se encuentran presentes en esta sexta sesión ordinaria de la Junta de Coordinación Política convocada para este martes 18 de abril de 2023, las siguientes diputadas y diputados. Del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Marta Soledad Avila Ventura y la diputada María Guadalupe Morales Rubio, coordinadora y vicecoordinadora respectivamente. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la vicecoordinadora, la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. Del Grupo Parlamentario del PRI, el coordinador, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Del Grupo Parlamentario del PRD, el coordinador, el diputado Víctor Hugo Lobo Román. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Circe Camacho y la diputada Lourdes Paz, coordinadora y vicecoordinadora respectivamente. De la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad, el diputado, vicecoordinador, José Martín Padilla Sánchez. De la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, las diputadas Elizabeth Mateos Hernández y Xochitl Bravo Espinosa, coordinadora y vicecoordinadora respectivamente. En virtud de lo anterior, existe quórum para desarrollar los trabajos de esta sexta sesión extraordinaria del segundo año de ejercicio de esta segunda legislatura, diputada y vicecoordinadora. Gracias, secretaria. Siendo las doce horas con tres minutos de la pérdida señalada, damos inicio a la sesión. Con antelación se circuló la información necesaria de los asuntos a analizar en esta sesión, por lo que solicito a la secretaría preguntar a las y los diputados presentes si es de dispensarse la lectura del orden del día y aprobarla en un mismo acto. Gracias. Por instrucciones de la diputada vicecoordinadora, se le pregunta a las y los diputados presentes si están de acuerdo en dispensar la lectura del orden del día y aprobarla en un mismo acto. ¿Alguna diputada o diputado está en contra? Gracias, secretaria. Gracias, secretaria. Si al no existir alguna intervención en contra, se aprueba el orden del día, diputada y vicecoordinadora. Gracias, secretaria. Dado que no se recibieron comentarios al respecto de la sesión extraordinaria del siete de marzo del mil veintitrés, le solicito a la secretaria preguntar a las y los legisladores presentes si es de dispensarse su lectura para poder aprobarla en un solo acto. Claro que sí, diputada. Por instrucciones de la vicecoordinadora, se les pregunta a las y los diputados presentes si están de acuerdo en dispensar la lectura del acta de la sesión del siete de marzo y aprobarla en un mismo acto. ¿Alguna diputada o diputado está en contra? Al no existir intervención en contra, se aprueba el acta de la sesión anterior. Cumplida su instrucción, diputada. Al no existir inconvenientes, continuamos con el siguiente asunto, por lo que pido a la secretaría de lectura del punto cinco punto uno relativo al acuerdo, que será materia de discusión en su caso, aprobación. Sí, perdón, eh, diputada. No, sí, perdón. Sí, eh, diputada presidenta, este, solamente, eh, comentar que, diputada vicecoordinadora, perdón, solamente, comentar que, eh, en la parte de comunicados, se recibieron treinta, veintinueve oficios, por los que remiten diversos informes, este, de semestrales de actividades legislativas de este segundo año de diputadas y diputados. Eh, ahora sí, el, eh, segundo punto del orden del día es, se somete a consideración de este órgano colegiado el acuerdo AC, diagonal CCMX, diagonal dos, diagonal TUCOPO, diagonal dos A, diagonal cero cero nueve, diagonal dos mil veintitrés, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la decimotercera modificación de la integración de las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, cuyos resolutivos son los siguientes. Entonces, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, propone la decimotercera modificación de la integración de las comisiones ordinarias para que por una única ocasión se integren los siguientes diputados. Y que de la siguiente manera, Comisión de Derechos Humanos, se integra el diputado Luis Alberto Chávez García, Comisión de Participación Ciudadana, se integra el diputado Federico Chávez Semereno. Segundo, comuníquese el presente acuerdo al presidente para que por su conducto se someta a consideración del pleno de la Ciudad de México, segunda legislatura. Tercero, una vez aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, comuníquese el presente acuerdo a las juntas directivas de las comisiones, a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Cumplida su instrucción. Gracias, secretaria. Diputados y diputadas, esta modificación responde a la nueva conformación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, donde existieron cambios que, por el momento, generan que no se estuvieran ocupando todos los espacios en comisión. razón por ello, el oficio recibido con fecha 31 de marzo por parte de la Coordinación Europeo Parlamentario de Acción Nacional es que se solicita la integración del diputado Luis Alberto Chávez García como integrante de la Comisión de Derechos Humanos y del diputado Federico Chávez Semerena como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana para cubrir la representatividad que los trabajos de estas comisiones se desarrollen de la mejor manera. Está a su consideración el presente acuerdo. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? ¿Al no existir intervenciones, secretaria, le solicito someta a consideración el acuerdo en comisiones? Claro que sí, diputada vicecoordinadora. Por instrucciones de la vicecoordinadora, se somete a votación el presente acuerdo, por lo que procederé a mencionar su nombre y solicito amablemente me indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Aventura Gracias, diputada. Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Cureña Luisa Gutiérrez A Pagot Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Víctor Hugo Lobo Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputado José Martín Padilla Padilla, a favor. Gracias, diputada. Diputada Elizabeth Mateos Fernández Elizabeth Mateos, a favor. Gracias, diputada. Diputada vicecoordinadora, le informo que el acuerdo ha sido aprobado. De no existir inconvenientes, continuamos con el siguiente asunto, por lo que pido a la Secretaría de Lectura del punto cinco punto dos relativo al acuerdo, que será en materia de discusión y en su caso aprobación. Sí, diputada vicecoordinadora. Se somete a consideración de este órgano colegiado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política AC-CSMX-2-JUCOPO-A-015-2023, por el cual se dictamina la solicitud de la jefa de gobierno de la Ciudad de México respecto a la autorización para la salida oficial del territorio nacional con motivo de la primera cumbre de ciudades de las Américas en Denver, Colorado, cuyos resolutivos son los siguientes. Primero, esta Junta de Coordinación Política dictamina en positivo la solicitud de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tiene por objeto la autorización para salir del país a fin de que pueda participar los días veintiséis y veintisiete de abril del presente año en la primera cumbre de ciudades de las Américas que se llevará a cabo en Denver, Colorado, en los Estados Unidos de América, y que, derivado de ello, remita un informe a este Congreso una vez concluida la visita oficial en los términos previstos por la legislación aplicable. Lo anterior todo es que cumple con los requisitos señalados en el artículo trescientos quince del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Segundo, comuníquese al presidente el presente acuerdo a la presidencia de la mesa directiva para que por su conducto se someta a consideración del pleno del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Tercero, una vez aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, comuníquese el presente acuerdo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Cuarto, la mesa directiva deberá comunicar a la jefa de gobierno que, conforme a la legislación aplicable, deberá remitir un informe a este Congreso y hacer públicas las actividades realizadas en un periodo no mayor de quince días naturales posteriores a su regreso al PAPS. Cumplida su instrucción, diputada vicecoordinada. Muchas gracias, secretaria. Las actividades realizadas, específicamente los artículos trescientos quince al trescientos diecisiete del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establecen el procedimiento de autorizaciones de las salidas oficiales que incluye que la mesa directiva la turne a la Junta de Coordinación Política a efecto de que se dictamine y presente el proyecto relativo en la siguiente sesión del pleno, cuya solicitud debe contener, primero, el objeto de la salida oficial, segundo, el lugar y la fecha de la salida, tercero, la motivación y la motivación y fundamentación respectiva, cuarto, las solicitudes que se reciben y las resoluciones que les recaen son publicadas en la caseta. Este acuerdo se desprende el oficio que recibimos el viernes catorce de abril, por el que presidente de la mesa directiva repite el oficio SQ diagonal cero cero ochenta y cinco diagonal dos mil veintidós de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, que a su vez contiene el oficio JGCNX diagonal cero catorce diagonal dos mil veintitrés, signado por la jefa de gobierno en el que se solicita la autorización para salir del país a fin de que dicha servidora pública pueda participar los días veintiséis y veintisiete de abril del presente año en la primer cumbre de Ciudades de las Américas que se llevará a cabo en Denver, Colorado, en los Estados Unidos de América. Sabemos la importancia de este tipo de visitas y la urgencia de la solicitud, razón por la cual citamos a sesión extraordinaria para estar en tiempo y forma con los plazos que marca el reglamento. Por tanto, ¿está a consideración el presente acuerdo? ¿Algún o alguna diputada desea hacer uso de la palabra? Al no existir intervenciones, secretaria, le solicito someta a votación el acuerdo en turno. Claro que sí. Por instrucciones de la vicecoordinadora, se somete a votación el presente acuerdo, por lo que procederé a mencionar su nombre y solicito amablemente que me indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Gracias, doctora. Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. Luisa Gutiérrez Apagora. Gracias, diputada. Gracias, doctora. Diputado Ernesto Alarcón. Ernesto Alarcón, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputada José Martín Padilla Sánchez. Padilla, a favor. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Gracias, diputada. Gracias, diputada Elizabeth Mateos, a favor. Diputada Daniela Gisela Álvarez. Daniela Álvarez. Gracias, diputada. Aprovecho para tomar su incorporación de la asistencia. Diputada vicecoordinadora, le informo que el acuerdo ha sido aprobado. Muchas gracias, secretaria. Al no existir inconvenientes, continuamos con el siguiente punto del orden del día, por lo que le solicito a la secretaria dar lectura. Vicecoordinadora, el siguiente numeral del orden del día son los asuntos generales. ¿Alguna o algún diputado quisiera agregar algún otro tema? No habiendo más temas a incluir, damos por concluida la sesión, siendo las doce horas con diecisiete minutos del día dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.